Sí, Diputado Negri. Presidente, solamente un comentario antes que ingrese el Jefe de Gabinete, a tener en cuenta, no hay ninguna ley que lo prohíba, no hay ninguna resolución, tiene que ver con el respeto mutuo entre nosotros, aunque sea que no coarta ni siquiera la libertad de expresión porque esa está en ejercicio al 100%. Va a estar el Jefe de Gabinete, los colegas del Frente para la Victoria lo reciben con un cartel, con un juicio de valor sobre el Presidente, tienen derecho a decirlo donde quieran, tenerlo, expresarlo, pero si nosotros en el Congreso por una cuestión de urbanidad política entre nosotros, desatamos una carrera de este tipo y ahora empezamos a llenar cada uno con carteles de cualquier cosa, me parece que no le hace bien a la Cámara, no tiene nada que ver con coartar las opiniones de ningún tipo. No lo quieren retirar, no lo retiran. Yo solamente quiero dejar la salvedad de que me parece que al Congreso, no, ni al Presidente Macri, ni al Jefe de Gabinete, ni a nadie, no estoy ofendiendo a nadie. Yo no he puesto un cartel nunca, nunca he puesto un cartel. Solamente quiero decir, nada más que esto, ni pretendo abrir una polémica, me parece que no le hace bien al Congreso, no voy a responder ninguna palabra más, no me doy por agredido, no ofende el que quiere sino el que puede, nada más que una reflexión, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.